¿Y cómo fue el momento que te dijeron, te van a derivar cuidado paliativo, cómo fue, o lo dijeron a los dos, te lo dijeron a ti, a él? Primero fue a mí y ya se lo pregunté, le dije, digo, ¿esto qué solución tiene mi marido? Y me dijeron, pues mira, María, le quedan seis meses, el pronóstico es de seis meses. Yo en esos momentos me pillo sola, no tenía familia ninguna. Y entonces pues yo, se me vino el mundo, el mundo, se te cayó el mundo. Exactamente. Y entonces yo empecé a llorar, yo ya no sabía lo que hacer, si decírsela a él o no decírsela a él, pero es que como yo a mi marido lo quiero tanto y yo nunca le he engañado, entonces se lo tenía que decir, se lo tenía que decir. Yo se lo dije, sí, se lo dije yo. Y luego ya los médicos se lo dijeron, porque es que cuando yo subí a la habitación, porque nosotros estábamos ingresados, y nosotros cuando ya subimos a la habitación, al subir yo a la habitación, me dijo mi marido, me miró con la cara y claro, nosotros como nos conocemos súper bien, me dijo, dice, nena, algo te pasa y no me lo quieras decir. Miren que no, que no me pasa no, que me digas lo que hay, que yo estoy preparado para lo que me digas. Y entonces yo le dije eso. Dijo, mira, Antón, un pronóstico de seis meses. ¿Y crees que es bueno hablar así con sinceridad? Sí. Porque en nuestra sociedad hay mucha gente que oculta lo que está pasando al paciente y nosotros que atendemos a muchos pacientes nos dicen, pero no le digáis nada, que va a sufrir más. Tú no estás contando que vosotros hablabais mucho. Sí. Y que no ocultabais nada. Nada, no ocultábamos nada. ¿Tú qué le dirías a las personas que ocultan? ¿Qué le aconsejarías o qué le dirías sobre eso a las personas que le ocultan la enfermedad? Porque no hace falta ocultarlo, porque, por ejemplo, si tú lo ocultas, esa persona no sabe que va a morir. Entonces, si esa persona no sabe que va a morir, entonces no puede despedirse de las personas. ¿Me entiendes? Entonces lo suyo es decirlo, porque así ellos se pueden despedir de las personas que quieren. Y las personas que lo quieren también se despiden de ellos, mutuamente. Entonces no es esconder las cosas, porque eso es peor. Yo, para mi parecer, es peor. Porque, mira, yo, a nosotros nos dijeron que iba a morir Antonio. Y nosotros, pues, hemos estado... Sí, que a los principios estábamos llorando los dos, pero dijimos, basta ya. Y ya, los días que nos queden, vamos a disfrutar entre los dos. Mira que Antonio no puede salir a la calle, pero por lo menos estar aquí, con mucho amor, nuestros perretes, viendo películas, ya está. El amor puede todo. El amor puede con todo. ¿A ti te ayudó entonces eso? Sí. 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 Tú te despediste de eso. Sí. Sí. Y yo, gracias a todo lo que hemos hablado, un vídeo que me ha hecho. Yo por eso estoy así. Estoy así. Sé que es una cosa muy íntima, pero en ese vídeo, ¿qué te lo dio? ¿Antes para que lo vieras o...? ¿Nos puedes contar algo de eso? ¿De cómo fue? Pues, el vídeo va diciéndome, pues, que gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que he hecho por él, que me quiere muchísimo, que no ha querido a otra persona como a mí, que es, que a donde esté va a ser feliz, que es feliz, que disfrute de la vida, que lo que no hayamos podido hacer, que lo haga, que vivamos el momento, que nos miremos al futuro. O sea, es que no nos queda otro. ¿Y te ayuda aquí eso? Sí, me ayuda. Sí. Por eso, yo no apoyo a las personas que digan, vamos a ocultárselo, porque no. Más vale decirlo y así, el que se vaya a morir, pues, por lo menos si pueda, despedir de la persona que quiere, de lo que quiere, porque si esa persona no sabe que se está muriendo, ¿cómo se despide? Entonces yo, cuando a lo mejor me siento, a lo mejor me siento triste, pues pongo el vídeo y se me va la tristeza. María, ¿y qué le podrías decir a la gente que está pasando por lo mismo que tú? ¿Qué consejos le podrías dar, aunque sé que es complicado, pero qué consejos le podrías dar tú, que tú has cuidado a tu marido aquí, que tú has hablado con tu marido como ha hablado, que hasta el último momento ha estado aquí en su casa, respetando hasta su último deseo, hasta tengo que decir que los zapatos que quería poner, sí. Sí, es que él, mira, él quería, a mí me dijo, dos semanas antes de morir, me dijo la ropa que quería, yo le tenía la ropa preparada, me dijo cómo quería la lápida, que quería ir quemado, todo, y yo todo se lo estoy concediendo. Pero María, yo creo que tiene que ser duro, cuando tú quieres tanto a una persona, y esa persona te está diciendo, yo quiero esto para cuando me muera, hazme esto cuando yo me muera, sigue siendo feliz cuando yo me muera, que en ese momento nos sale como decir, ah, si eso no va a pasar, pero sin embargo tú lo escuchaste. Yo lo escuché y lo he hecho.